Música Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Volver Y tuviera la oportunidad En aquel minuto haber parado El volver Sin que darás más días a seguir Una vez yo te merece a mí El viernes no seré El razón será El eterno Música 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 Música